¿Usted conoce las reglas? Los negros al fondo de autobús. ¿Se va a levantar? Febrero es el mes de la historia afroestadounidense en Estados Unidos. Y para generar impacto y concientización, la Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo llevó adelante una intervención urbana que consistió en recrear el famoso boicot de Rosa Parks en varios ómnibus de Montevideo. La consejera adjunta de Asuntos Públicos, Tiffany Miller, hizo de Rosa Parks. Se subió a varios ómnibus de línea y se sentó en un asiento. Colin Wasser, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, hizo de un hombre blanco racista. Tras el corto pero impactante diálogo, ambos explicaron lo que estaban haciendo y compartieron con los pasajeros información sobre el hecho histórico y sobre los esfuerzos que lleva adelante la Embajada en materia de inclusión social y derechos humanos e integración. Rosa Parks, una descendiente afroestadounidense, fue bajada de un autobús y arrestada en Montgomery, Alabama, en los Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1955, cuando ella se rehusó a dejarle su asiento a un hombre blanco. En ese momento, había una ley en Alabama que obligaba a los negros a dejar sus asientos a los pasajeros blancos. Con este hecho, Rosa Parks desató el boicot de autobuses en los Estados Unidos, uno de los principales eventos en el movimiento de derechos civiles en el que los negros lucharon contra la discriminación y por la igualdad de derechos. La acción fue todo un éxito y generó reacciones diversas entre los montevideanos. Muchos pusieron caras de sorpresa, otros amagaron a pararse y otros efectivamente se pararon y defendieron a Rosa Parks. Pueden encontrar más información sobre Rosa Parks y sobre el mes de la historia afroestadounidense en la página web de la Embajada de Estados Unidos.